...no solo funcione, sino que no afecte a los vecinos. Mientras que Alemania produce más de 17.000 megawatts de energía solar al año, Chile solo genera 3. Esta es una tendencia que busca ser revertida, porque nuestro país cuenta con la mayor radiación solar del planeta. En el mercado, de hecho, ya existe una serie de artículos que utiliza esta energía, desde generadores para el consumo de una vivienda, hasta bicicletas y automóviles. Parecen una visión del futuro, vehículos que a simple vista más se asemejan a un platillo volador que a un automóvil, modelos que rompen los esquemas de lo conocido, no solo por sus diseños, también por utilizar únicamente energía solar. ¿Qué característica tiene nuestro vehículo? 6 metros cuadrados celdas solares, nos dan un kilowatt, que nos permite alcanzar una velocidad crucero de 85 kilómetros por hora. En la pantalla podemos ver la imagen trasera del vehículo. De esa manera no necesitamos espejos y ahorramos energía porque no tenemos espejos que nos consuman aire o que nos presten resistencia al aire. Estos 18 modelos son los que participan en la carrera solar de Atacama, una competencia donde deberán recorrer 1.300 kilómetros desafiando variables como la lluvia, la nubosidad o el viento. Nosotros decimos carrera solar de Atacama, una carrera, pero en verdad no es una carrera, porque la carrera gana el más rápido. Acá no gana el más rápido, acá gana el que hace la mayor cantidad de kilómetros sin necesidad de remolque, por ejemplo. Vehículos que aunque no se encuentran en el mercado, sí demuestran que la energía solar fotovoltaica puede ser utilizada en las funciones más cotidianas. Bueno, soy Marcelo Mena y lo invito a ver esta casa solar. Toda la energía anual que consume Marcelo proviene del sol. En marzo implementó estos seis paneles en su casa y los conectó a la red. Cuenta que el ahorro es sorprendente. Invertí en un refrigerador que en este caso es el más eficiente del mercado. Anteriormente mi refrigerador consumía 90 kWh, yo tengo una máquina para poder medir eso y hoy día estamos consumiendo casi 70% menos. Tenemos también iluminación LED y compacta presente. Esta acá es LED, esta es compacta presente, esta consume 12 watts, esta consume 7 watts y ambos son más de 80% menos de lo que eran las anteriores. Esta lavadora, más o menos 0,6 kWh por lavado, lo que es bastante bajo. Lo mismo ocurre con el resto de los electrodomésticos de su hogar. La cuenta de luz que antes era de 60.000 pesos, ahora cayó a solo 4.000. Chile es el país que cuenta con la mejor radiación solar del planeta y por eso proliferan los artefactos que lo transforman en electricidad, estacionamiento solar que recarga a las bicicletas eléctricas. La radiación solar incide sobre el módulo fotovoltaico, eso a través de un regulador de carga, que es este que está aquí, carga las baterías. Desde hace un mes que esta universidad implementó en una de sus sedes el mayor sistema de paneles solares de la zona central y así otorgan 18 kW de energía al edificio. Logramos generar un ahorro de 105 kW hora día, ya. Este ahorro, si lo traspasamos en la cuenta final de mes, estamos generando un ahorro de alrededor de 250.000, 300.000 pesos mensuales. Toda la parte de muestreo va a ser acá y se va a replicar en todos los campos. Se proyecta que de los 3 megawatts de energía solar que Chile produce hoy en día, en solo unos años se puedan generar 3.000. Iniciativas que buscan aumentar el ahorro energético y de paso contribuir al cuidado del medio ambiente. Y en un hecho sin precedentes, dos estados de Estados Unidos legalizaron el uso de la marihuana, pero no con fines terapéuticos, sino que para...